En el video anterior Esta noche hemos venido a la ciudad abandonada de los payasos asesinos Esta vez con un detector de metales Miren, 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 se enloqueció esto ¿Algo le pasó a esto? ¿Sí? Uy chicos Satanás me tiene la mente podrida Y así como estos mensajes hay por toda esta casa Uy, estoy escuchando ya ¿Hola? Hola ¿Entramos al pasillo? Shhh, shhh, quítate, quítate Escúndanse, escúndanse, escúndanse ¡Cardeo, pónense! ¡Víganse a una habitación! ¡A una habitación! ¡A una habitación! Ya, 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 ya No, no hagan ruido, no hagan ruido Ya, 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 ya Escuchen los pasos Shhh, shhh, shhh ¡Es mi hija! ¡Aaah! 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 ¡Guy bien! ¡Ah! ¡F sharjo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Dimidos caras, ¡Dimidos caras! ¡Farjado, caras! ¡Cállate! ¡Dimidos caras, cállate! ¡Cállate! ¿Qué es eso, ya? Carajo, está mirándose acá. ¡Shh! Suave, 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 suave. Ya, vamos, tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Vamos a hacer el llevado. Y no vamos a caer por ahí. Ven. ¡Shh! ¿Eres tú? ¿Qué hago? Nos vemos acá. ¿Ya no escuchó sus pasos? Yo tampoco. ¿Será que se fue? ¿Quién es ustedes acá? ¿Acá? Sí, sí, sí. Ya no escuché sus pasos. Muchísimas gracias. ¿Ves? No, no lo veo. Ven. Carajo. Ahí está. Acá. ¡No huy. ¡No huy. No huy. No huy. Mira, 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 mira. ¡No huy, mira, mira! Ahí está. Ali. ¡No huy! ¡Cóngale! ¡No huy! ¡No huy. ¡No huy. Cris! Cris, cállate, cállate, cállate. Cris... Te lo prometo, te lo prometo. Estaba recorriendo toda la casa, es imposible salir. Tenemos que buscar la manera de abrir esas ventanas. Ven, Leo. Descubra un poco. ¡No, no, no! Pero no caemos por ahí. ¿Cómo podemos salir por acá? Ya, 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 ya. ¡Córrala! No podemos abrir aquí. ¡Claro! ¿Pero por qué se te ativó? ¿Nos, ey? ¡Claro! ¡No, no! ¡Pero por qué se te ativó! ¡Adiós! 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 Tenemos que ir de otra manera. ¿Qué es ustedes ahí? Una piedra, ven. Una piedra. Busca algo. Seguimos, 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 seguimos. Al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. Nos vio, nos vio, nos vio, nos vio, nos vio. Este piso está en muy mal estado. No, 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 no. Nos vio, ¿pero cómo? Cada luz apareció desde frente. Creo que son dos. Dos. Sí. No puede ser dos. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh! ¡Tenca, tenca, 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 tenca! Oh, Dios. Mira que esto se va a derrumbar. El techo está lleno de sangre. Casi. Ya, calma. Vamos a salir de esta. Vámonos, está afuera, está afuera. Vámonos, 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 vámonos. Rápido. Rápido, rápido, rápido. Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. ¡Sal! Vas fuera. Sí, cáliz, vámonos. Vamos para afuera. Vámonos para afuera. Venga, venga por acá, vamos, 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 por acá, vamos, al fondo, vamos, sí, vámonos, rápido, no sé, no sé, no sé, pero vámonos, 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 estuve demasiado cerca, venga por acá, por acá, ¿por dónde agarramos? Rápido, 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 vámonos, 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 vámonos ¡Suscríbete!